A continuación estuvimos visitando Cultivos Leonardo Quadrini, una firma con casi 100 años de presencia en nuestro país, firma de cuarta generación que ofrece distintos tipos de especies, una amplia variedad en todo lo que son sus productos, ya sea en plantas exóticas, en arbustos, entre otras cosas. La receta del éxito de esta empresa ha sido sin duda la atención personalizada y el asesoramiento que brindan a cada uno de sus clientes para buscar la mejor solución ante las necesidades que presentan. Cultivos Leonardo Quadrini, una firma de cuatro generaciones con una trayectoria intachable y con presencia en todo el país. Nuestro programa se especializa en las firmas, las empresas argentinas y mucho más cuando tienen una trayectoria como Cultivos Leonardo Quadrini. Casi nueve décadas de presencia en nuestro país, vamos a hablar con la tercera generación, ingeniera, agrónoma, Laura Quadrini. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Un gusto, un gusto para nosotros también. Gracias. Estamos ubicados en la localidad de Moreno, pero cuando hablamos de los comienzos de Leonardo Quadrini, fueron en la localidad de Aedo. En la localidad de Aedo, sí, sí. Mi abuelo vino de Italia y comenzó con la actividad junto con unos primos que vivían en Argentina y lo indujeron a la actividad. Que es un rubro hermoso, ¿no es cierto? Sí, da muchas satisfacciones. Realmente te tiene que gustar y obviamente uno lo hace con mucho amor, con mucha dedicación y bueno, estos son los logros. Con mucha pasión, ¿no? Exactamente, con mucha pasión. Porque esto te tiene que gustar, tenés que tener vocación, tenés que tener una mano muy especial para el cuidado, que no es fácil. Sí, no es fácil, hay que conocer, hay que saber, interiorizarse mucho porque bueno, nosotros también nos dedicamos a muchas especies y cada uno lleva su cuidado, su suelo, su... O sea... Hay que saber. Hay que saber. Hay que saber que necesita cada especie en particular. Sí. Hoy tienen dos lugares de atención que son Merlo y aquí Moreno. Merlo y en Moreno. En Merlo, ¿tiene cuenta con este mismo espacio? No, tal vez es un poco más chico y es dedicado únicamente a la producción. Prácticamente a la atención no, pero se dedica a la producción de arbustos. Acá tenemos plantas de interior, que se lo sumamos a la producción de arbustos que nos llega del vivero de Merlo. Sí. ¿Qué fue, Laura, lo que les dio este camino? ¿La atención personalizada? ¿Cómo es el día a día de cuadrillo? Y sí, acá la atención es personalizada. Nosotras somos tres hermanas y que estamos al frente de esto y también con la colaboración de dos de mis cuñados, que la verdad que también ponen muchísimo de ellos. Sí. ¿Terminado arbusto, planta? Claro, siempre, o sea, uno sugerencias, ideas nuevas, recomendaciones. A veces por ahí la persona viene con una idea equivocada o con algo que le gustó, pero no es lo adecuado que tiene que utilizar para el lugar que necesita. ¿Hay especies nuevas que fueron naciendo a través de todo este tiempo? Y a través de los años, o sea, se fueron incorporando por especies que ingresaron nuevas, por modas, desde plantas, o sea, hubo por ejemplo en la década del 90, muchísimas plantas exóticas, o sea, ingresó mucho de todo el mundo. Sí. Pero en los últimos años hay un auge y en buena hora de plantas autóctonas, o sea, de lo nuestro. Volvimos a... Volvimos. A nuestras... Volvimos a nuestras especies, a... A la raíz, ¿no? A la raíz, ya sea en herbáceas, en trepadoras, en árboles. Sí. Que en buena hora, con tanta tala de montes y... Claro, exactamente. Y fueron desapareciendo muchas especies nuestras que, bueno, en buena hora que... Que reaparecen. Que reaparecen. Y que tenemos un suelo propicio, ¿no? Para que... para cultivarlas y para que crezcan de la mejor manera. Sí, sí, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Igualmente siempre tenemos que ir viendo qué es lo que hay en la zona como para adecuar lo más parecido, porque lo que vemos que hay alrededor, eso funciona. Entonces nos da la pauta de qué es lo que tenemos que utilizar. ¿El cambio ambiental nos dio, por ejemplo, especies que hoy no existen? No sé si especies que no existen, pero con el cambio ambiental hubo... hubo muchos problemas con algunas especies. Principalmente por el aumento de la temperatura. Y principalmente lo sufren mucho en los veranos. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Eso se puede cuidar de determinada manera para que siga creciendo? Y hay que darle sus cuidados, bueno, tener la precaución en el tema del agua, o sea, de la exposición al sol. Tal vez había especies que antes aguantaban mucho más estar al pleno sol durante un verano y ahora hay que dedicarles una media sombra. Claro, por el cambio climático sobre todo. Por el cambio climático. Principalmente el sol afecta muchísimo. Laura, es muy usual hoy armar nuestro propio jardín. ¿Ustedes participan en esta capacitación? En general, cuando la gente viene y te pide algo. Sí, si la gente viene y pide algo, sí. Nosotros no nos dedicamos al paisajismo ni a armar, pero la gente que viene, o sea, siempre es como que nos nace de adentro y recomendamos y asesoramos y nos gusta. Sí. Nos gusta. ¿Cumpliendo todos los proyectos a través de todo este tiempo de presencia? Creo que sí. A pesar de los avatares que nos da el sistema, creo que sí. ¿O hay algo que haya quedado en el tintero y ustedes quisieran realizar o proyectarlo como sueño? No, creo que los hemos, al menos al momento, los hemos cumplido. Sí, sí. Hablamos de una cantidad de productos que les dan a ustedes una integridad como empresa, ¿no? ¿Aquí encontramos todo? Todo es como muy infinito, pero hay mucho. Hay mucho. Hay mucho. Hay un amplio surtido, pero siempre falta porque esto es muy, muy amplio. Sí, exactamente. Pero si hablamos de los viveros, de los cultivos, de las empresas que existen en la actualidad, Cuadrini es una de las que más brinda una atención, no solamente integral, sino en los productos. Y eso lo tendría que decir la gente, pero creemos y apuntamos a eso. Muy bien. Perfecto. Estuvimos en Cultivos Leonardo Cuadrini, Laura Cuadrini, ingeniera agrónoma. Gracias por habernos recibido, por contarnos un poquito de esta historia y el día a día que los hace referentes en el rubro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.